Así es, muy buenas noches para ustedes. Les cuento que el Ministerio Público interrogó por más de cinco horas a Miguel Cruz aquí en esta Procuraduría General de la República luego de que se entregara pasada a las tres de la tarde en la Iglesia Jesucristo, sumo y eterno sacerdote ubicada en la urbanización real. En el templo religioso, Cruz de la Mota entregó la pistola a un cura a quien le explicó que había cometido un crimen, aunque no identificó a la víctima. El confeso asesino fue captado por la Cámara de Seguridad del edificio donde vive al momento que se dirigía al Ministerio con una maleta. El Ministerio Público maneja la teoría inicial de que se trató de un asesinato y ahonda en las investigaciones para determinar las circunstancias objetivas del mismo y para la presentación de cargos contra el imputado ante los tribunales. Cabe destacar que el padre del asesino fue mayor general piloto, Fausto Miguel Cruz Ramírez, jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, durante el gobierno del expresidente Joaquín Balaguer por dos años, 98, 1988 al 1990. En horas de la tarde, el hijo del fenecido ministro, Orlando Villega, se presentó al INASIF para continuar con las investigaciones y enterarse más acerca del terrible suceso. Esta es la hora que nosotros nos mantenemos apostados aquí todavía en la Procuraduría General de la República a espera de que el confeso asesino sea trasladado ya a la Fiscalía del Distrito Nacional, donde funciona la cárcel preventiva. Es todo lo que tengo. Regreso con ustedes.